Buenas noches, mi nombre es Mario Suculda de la Gómez. Les pido por favor que nos apoyen a encontrar a nuestro hijo, porque ya estamos desesperados, llevamos dos días sin verlo, y los que son padres de familia yo creo que nos entienden, por favor ayúdenos a encontrarlo. Le rogamos al gobierno que por favor nos ayude, a todo el mundo que por favor sienta un poquito lo que es no tener a su bebé. Segundo, nosotros llevamos ya dos días sin saber nada de nuestro bebé, le rogamos por favor a todo el mundo que nos ayude a buscar, que nuestro bebé ya regrese a nuestras manos, se lo rogamos por favor.